Tenemos en el departamento de abastecimiento total de todos los biológicos. Tenemos Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca y Sinovac. Hay para la segunda dosis de Moderna, hay para las terceras dosis de los mayores de 70 años, personas de más de 70 años pueden acercarse a recibir su tercera dosis. Y tenemos vacunas de primera dosis de AstraZeneca y Janssen y Moderna. Hay vacuna en todo el departamento, hay todas las vacunas y cumpliendo obviamente los parámetros que indica el Plan Nacional de Vacunación. Tercera dosis para los mayores de 70, Pfizer para los menores de 17 y las mujeres embarazadas, Moderna para 18 en adelante y segunda dosis, AstraZeneca para 18 en adelante y segunda dosis y Sinovac 18 en adelante y segunda dosis. Hay biológico suficiente. Nosotros distribuimos la vacuna por porcentaje de población, por número de segunda dosis en espera y por grupos de edad específicos. De acuerdo a las estadísticas del DANE se hace esa distribución. Hay municipios que como ya llegaron al 77% se hace por demanda. Ellos revisan cuál es la población que está faltando de vacuna, nos dicen específicamente qué se necesita y como es tan poquita, se manda por los lotes completos que ellos requieran.